Imagina que tu cámara del cel está transmitiendo en vivo 24-7 siempre y tú no sabes, eres el único, que todos los archivos que guardas en él son del dominio público y lo llevas a donde vayas, al trabajo, a la escuela, a la calle, al baño, a la cama. No tienes como comprobarlo y nadie te ayuda en decírtelo, tampoco sabes como salir de ello. Por suerte tu vida es única, por desgracia todo suceso en tu día quiere relacionarlo a esta idea y a la música. Este es un problema psicológico denominado el síndrome de Truman Show, de eso hablo hoy, ni sé cuándo empezó, este es el capítulo 2 de CTNR Show, disfrútenlo. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de CTNR Show, terror, comedia y misterio, surtenso y acción, adicción y remedio, decimiento, no es ficción. En vivo y directo el trastorno de un gen, la evolución, con respecto al telirio que cambió, mi percepción e interacción con el medio no se dio presión, mi autocontrol y criterio se presentó en todo momento, se expandió mi cerebro. No me creo el más interesante, pero sí, a la vida agradezco por estar aquí. No hay lamentos, aguanto, fracasos en silencio y el triunfo celebro, golpeando y sonriendo en mi reflejo, riendo enfermo, veo la cuarta pared en la pantalla de mi celda, quebró. Veo la cuarta pared en la pantalla de mi celda, quebró. Al contrario, creció, me fregó y cargó mi olamente. Quise a buscar respuestas tarde, ahora todo pasaba por esa lente. Ahora se a buscar apuestas tarde. Aparte estaba jodidamente escondida la salida del cel que filma. Mi vida moderna, loco, yo no lo creía. Haber tocado fondo, la luz que veía, confundió un poco con la voz. Lo que puedo verlo, no quiero perderlo. Quiero que sea real, porque si no tendré un grave problema mental. Quiero salir y gritar, parar el tráfico hasta que me digan la verdad. Ir casando, rascendo, estando disfrazado, algo se me ocurrirá. Igual me secuestro un gringo para hacerlo viral. Internacional, claro, no me voy a matar. Tengo que encontrar primero a los autores de todo, a ver si mantienen su vista en mi rostro. Te veo firme a pesar de sentirme solo, nunca triste, siempre hay locos. Homie no more cry, homie no more cry. Spoiler bye bye, spoiler bye bye, spoiler bye bye. Un día escaparé en la marrubo, otra ciudad, dejando mi nombre y celular. Como Truman aferro de escapar por un túnel, como el champo, me les voy a apelar sin descansar. Estoy impuesto a no dormir, hallaré donde grabar y descansar bien por fin. En una cueva escondida en la cima de la montaña más alta y nevada con un traje de Iron Man. Desde donde yo verán misiles de Pakistán, pa' los que me odian y aquí están. Besos y besos a sus novias mis fans, la verdad. Es todo lo que quiero saber, pa' dejar de creer que estoy mal. A yo pa' cada que falla la Matrix, cada que me escondo panic, maltriplego. Docéntrico, todo quiero ligarlo aquí a mí. Y está mal, ya no puedo ser normal. Si antes mi aura brillaba, ahora lo siento exponencial. Radical, inusual, simón negro especial. A pesar de no ser el mejor, no me toque quejar. Desde Monroe, fui un titán del rap. Y eso no se va a quitar con nada. Si alcanzo a ver el alma, me suelten caliente sin miedo a la muerte. Pa' comprobar mis teorías chamánicas que ella graba en otro lado. Voy a desaparecer pa' que todos me estén buscando. Con último verso, un último fracaso, un último triunfo. Verme en la calle tirado, sé que lo he deseado porque ellas me han deseado. Y no es que sea mamón, es que soy tímido y todo lo que adhieras que soy. Viene en la misma proporción que los problemas que doy. Viene en la misma proporción que los problemas que doy. Pero bueno, cuéntame, ¿escuchas hip hop? ¿Fumas de puchas o no? ¿Me dejas pasar al cuarto? Te cambio un cuadro por tu tiempo. Te cambio un cuadro por tu tiempo. Y deja cambiar el tiempo. El intercambio de miradas por el de aliento. Extendiéndote un suspiro. Aunque parezca buen partido. Si no aporto me retiro. A veces pienso que nadie debería cargar conmigo. Y me maldigo en un abismo. Que luego vuelva como me digo. Suplicando cariño. Y es que existe un frío. Del que tú quieres el único abrigo. Así como yo, no hay dos en el micro. Si hablas con un ritmo. Imagina y sonido. Hoy bendigo a todo testigo. Solo contrasto. Solo escribo. A todo cambio sonrío. La paleta de tonos va como visto. Yo solo rimo. Yo solo hip hop. Hoy contrasto lo que digo. Solo bendigo. Todo testigo. La paleta de tonos pinta lo que cuento al ritmo. Va como visto. Yo solo escribo. Yo solo hip hop. No hay como confirmarla ni negarla. Paranoia que espero sea tan real. Como mi rap. Muy dañado estoy. Sueño descifrarla. Entenderla y mejorarla. Por quien esperaba. Hoy cojones de lo que soy. No lo olvides joven Dios. Si no existe crea el programa. TZTNR Show. Padre 2. In my mind. No more drama.